Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Kate, bienvenidos a mi canal, aquí comparto contenido sobre estudios, trabajo y cultura aquí en Estados Unidos y hoy voy a hablarles acerca de estas nueve formas para conseguir trabajo en este país y el primero de ellos es a través del programa Work and Travel. Seguramente has escuchado de este programa y si tienes entre 18 a 28 años, esta es tu oportunidad de poder trabajar en Estados Unidos. El único requisito es que tienes que ser estudiante universitario o de instituto. Aquí tienes la opción de poder venir a trabajar durante tus vacaciones de la universidad durante el verano en diferentes estados de Estados Unidos y la mayoría de los trabajos están en hoteles, en parque de diversiones, en ski resorts, en diferentes empresas, sobre todo en restaurantes para que puedas venir y trabajar aquí en Estados Unidos a través del programa Work and Travel. Así que si tú estás pensando, ¿cómo hago para ir a Estados Unidos? Esta es la oportunidad perfecta porque si bien es cierto, es un programa donde tienes que invertir 1500 dólares más o menos para poder venir a Estados Unidos y cubrir tus gastos, pero puedes recuperar ese dinero y mucho más al trabajar porque vas a venir a Estados Unidos a trabajar unos dos a tres meses y eso es lo que mi hermano va a hacer pronto porque él está en la universidad y quiere venir aquí a Estados Unidos. Bueno, es la oportunidad perfecta para que él pueda practicar su inglés. Así que esa es una de las ventajas. Praticas inglés, vives la experiencia de vivir en Estados Unidos, vives la cultura y ganas dinero y conoces este maravilloso país. Así que el programa Work and Travel es tu mejor opción. Otra de las formas para venir a Estados Unidos a trabajar desde tu país es a través de la compañía Disney. Así es, esta compañía organización que ha creado maravillosas películas y que ha marcado nuestra infancia pide a estudiantes internacionales, a personas del extranjero a venir a trabajar a una de sus empresas, sedes en diferentes partes de Estados Unidos. Y quiero leerles en la página web lo que dice para todos aquellos que piensan trabajar en Disney. The Walt Disney Company entretiene, informa e inspira a personas de todo el mundo a través del poder inigualable de su narración de historias que reflejan las marcas icónicas, las mentes creativas y las tecnologías innovadoras que las familias han adorado durante más de 90 años. Ya sea que esté buscando crear magia en nuestros parques y hoteles recreativos, apoyar el crecimiento y el desarrollo empresarial, trabajar detrás de escena en sus programas de televisión favoritos o en futuras películas o cualquier otra cosa. Esta es tu oportunidad de comenzar el siguiente capítulo de su historia profesional y ayudar a crear las increíbles experiencias por las que Disney es conocida en todo el mundo. Esto es lo que dice en su página web. Así que si tú quieres ver cuáles son los trabajos que ofrece, entra a su página web y ahí vas a encontrar diversos tipos de trabajo, de meseros, no solamente de oficios sino también para profesionales destacados. Así que esta es la oportunidad para poder trabajar en Disney y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos. Otra de las formas para venir a Estados Unidos es a través del programa AuPair. Este programa está diseñado para todas aquellas chicas jóvenes que quieran venir a Estados Unidos a ser babysitters o a cuidar niños o estar dentro de una casa para cuidar a los chicos o a los pequeñitos. Entonces esta es la oportunidad para todas aquellas chicas que quieren venir a Estados Unidos. Lo bueno de este programa es que es un programa seguro en el que vas a una familia estadounidense, te quedas allí y estás durante el tiempo que dura el programa, sea seis, siete meses, depende. Estás con esta familia y ellos te reciben y te acogen como un miembro más. Así que aquí hay muchas ventajas porque vives la cultura, estás con una familia estadounidense, practicas inglés y todo lo demás que viene junto a la experiencia de vivir en Estados Unidos. Los requisitos para poder pertenecer a este programa o para poder ser elegida como AuPair. Dice aquí que tienes que tener de 18 a 26 años, tener un buen nivel de inglés porque tu familia es estadounidense, ser soltera, sin hijos, tener buena salud, estar dispuesto a pasar un año en Estados Unidos y al menos 200 horas, 200 horas de experiencia en cuidado infantil en los últimos dos años, carnet de conducir y tener experiencia en bicicleta también sería ideal y no tener antecedentes criminales. Entonces son los requisitos para poder venir a trabajar como AuPair. Así que si ustedes están interesados en trabajar como AuPair, pueden buscar en la página web de su país y yo todos los links de todos los programas que vengo mencionando lo voy a dejar en la cajita de descripción para que le des clic y vayas automáticamente a la página web de la organización. Las siguientes formas para encontrar trabajo en Estados Unidos es para todas aquellas personas que ya se encuentran en el país que recién acaban de llegar y que no conocen tal vez cómo conseguir trabajo. Bueno, estas son las maneras de cómo conseguir empleo aquí en este país y tenemos a CareerOneStop.com que es una página web donde van a encontrar diferentes trabajos o diferente listado de trabajos que las empresas necesitan aquí en este país de diverso tipo, de diversa categoría. Así que pueden ingresar a la página web y buscar todo lo que se necesita, los requisitos, cuánto vas a ganar, la experiencia que debes tener, etcétera, etcétera, en esta página web. En el puesto número 5 para encontrar trabajo aquí en Estados Unidos es LinkedIn. LinkedIn, así es, esta plataforma donde se ha vuelto muy conocida, donde se ha vuelto como el Facebook de los profesionales. Bueno, aquí vas a encontrar y es una gran forma de conseguir trabajo. Les cuento que mi esposo consiguió su trabajo en esta empresa a través de LinkedIn. Entonces solamente tienes que rellenar tu perfil, escribir toda tu experiencia laboral y empezar a conectarte con diferentes profesionales de tu área, con diferentes personas que sabes que te pueden apoyar o que pueden ser un buen contacto para poder encontrar un trabajo aquí en Estados Unidos. Incluso si te encuentras en tu país, ya sea en Latinoamérica o en otra parte del mundo, también puedes conseguir a través de LinkedIn algún trabajo que para poder ejercerlo aquí en Estados Unidos. Así que la cuestión aquí es solamente buscar, empezar a rellenar y aprender un poquito más de cómo funciona LinkedIn. Así que si aún no has creado tu perfil, es hora de que lo hagas. Otro de los buscadores de empleo son Indeed y Craigslist. Aquí en estas dos plataformas vas a encontrar diversos trabajos divididos por categorías, por sueldo, por experiencia. Y solamente aquí lo único que tienes que hacer es ingresar y empezar a averiguar, empezar a buscar. Depende del área, del rubro, de la experiencia que tú tengas para poder ejercer un trabajo en Estados Unidos. No es nada difícil, nada complicado. Es como cualquier otro buscador, pero que digamos son los más populares para poder conseguir trabajo de diversa categoría, de diversa área, industria. Así que solamente está en buscar. La octava forma de conseguir trabajo es a través de networking. Y seguramente te parecerá algo increíble conseguir trabajo a través de networking, pero no, no es así. Es más, yo les cuento que conseguí mi trabajo aquí en New Maryscale Angelus, en Ohio, Estados Unidos, gracias a networking. Parece increíble las ventajas y yo al inicio no creía mucho en esto de contactarse con gente, de asistir a reuniones y conocer más profesionales y aumentar la red de contactos para poder conseguir trabajo. Pero la verdad sí que funciona y a mí me funcionó. Y les cuento brevemente que fui a una cena en Clearwater, Florida, acompañando a mi esposo y resulta que en esta cena encontré a varios ejecutivos de esta empresa y yo les comenté acerca de lo que trabajaba, de lo que hacía, o mejor dicho, de lo que estaba estudiando y de las ganas que tenía de trabajar en una empresa estadounidense, ya que recién había llegado a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y digamos que conté mi historia de manera muy breve, pero creo que a ellos les gustó mi entusiasmo de querer trabajar en una empresa estadounidense y más combinado con la experiencia o digamos mis conocimientos en la universidad, creo que eso ayudó mucho, más la actitud, todo depende mucho de la actitud para poder conseguir trabajo. Y me llamaron después de unos meses y me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos esto para ti, ¿quieres aceptarlo o no? Y por supuesto que yo acepte, porque es un trabajo que ya llevo un año trabajando en esta empresa y he aprendido demasiado acerca del mundo corporativo estadounidense. Obviamente me da la estabilidad económica, esa independencia económica que necesito y estoy muy contenta y todo fue a raíz del networking. Así que si tú tienes amigos, recién has llegado a Estados Unidos, bueno, empieza a asistir a diferentes eventos, pero siempre no pensando, oh, ok, todas las personas que conozco me van a ayudar para algo. No, tiene que ser algo natural. Así que si tú estás pensando en encontrar trabajo o quieres buscar empleo, bueno, a través del networking es una gran oportunidad. Empieza a asistir a diferentes eventos, a conferencias, a reuniones de tus amigos, de tus familiares y por allí vas a encontrar y vas a empezar a aumentar tu red de contactos. Así que funciona el networking, sí que funciona, pero también hay que ser transparente y hay que ir con una buena actitud y no pensando de que cada persona que conocemos nos va a dar un trabajo o ser muy agresivos al momento de crear esa conexión. Porque una de las cosas del networking es crear vínculos o crear relaciones y que sea natural y que sea espontáneo y que no te vean como que estás solamente allí para casar, ¿no? Para casar algún trabajo. No, sino tiene que ser natural y vas a ver que las cosas van a fluir y si ven tu actitud y si ven tus ganas y si encuentras a las personas correctas vas a ver que conseguirás trabajo a través del networking. Es más, les cuento que muchos profesionales encuentran trabajo aquí en Estados Unidos es a través del networking. Si hablan entre amigos, si hablan entre compañeros de trabajo en una empresa, yo tengo un amigo, yo tengo un primo, yo tengo un familiar que puede trabajar, pasan la voz y así consiguen el trabajo. Es más, no llegan ni siquiera las empresas a poner en el mercado la oferta de trabajo porque justamente entre compañeros, entre colegas se ayudan. Y si recién has llegado a Estados Unidos, quieres ver cómo puedo conseguir trabajo, otra gran forma es ir a las bibliotecas. En las bibliotecas vas a conseguir una serie de avisos al momento de ingresar a la biblioteca y una sección especial para avisos y en esta sección vas a encontrar todos los avisos, ofertas de empleo que te puedas imaginar. A mí me encanta porque eso fue lo que yo hice a un inicio nada más de llegar a Estados Unidos y encontré diferentes cosas, no para babysitter, para waiter, para diferentes cosas, mesero, para niñera, diferentes tipos de trabajo, no solamente estos oficios que puede ser part-time, que puede ser tiempo completo, medio tiempo. Entonces, asistir a las bibliotecas también vas a poder conseguir trabajo allí. Esas han sido las formas de cómo conseguir trabajo en Estados Unidos. Empezamos a recapitular. Primero, dijimos a través de Disney, de Work and Travel, a través del programa Outwear, tenemos a LinkedIn, tenemos a Indeed, a CareerOneStop.com, a Credlist, a través de Networking y por último en las bibliotecas. Son diferentes formas en las que tú puedes conseguir trabajo en Estados Unidos y si tú estás en este país ya trabajando, cuéntanos cómo así fue que encontraste trabajo aquí en este país y si quieres dar algún consejo a todos aquellos que quieren venir a Estados Unidos para empezar una nueva vida o buscar trabajo, también por favor déjalo en los comentarios. Espero que este video os haya sido útil. Compártelo y dale like para que más personas se beneficien de este contenido. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.